profunda del gobierno del estado o la legislatura, perdón, el congreso local. Pues no sé si tenga la respuesta, más bien diría que pienso que estos procesos pues toman tiempo y digamos en cuajar, en consolidarse, que ha habido algunos efectos inmediatos en la conformación de comités, de formas de organización, en el proceso electoral estos movimientos están organizándose, ya sea en algunos casos postulando directamente candidatos de movimiento o en algunos otros casos obligando a que los aspirantes incluyan en su agenda los temas que preocupan. Pero no sé si mucho más, no sé si mucho más y tampoco sé si mi lectura sea la más completa o panorámica, estando involucrado en los procesos, va a decir, ¿se ha logrado o no se ha logrado? Diría que tratando de ser más objetivo creo que poco, poco se ha concretado y coincido, no ha habido una modificación profunda en un gobierno más sensible o más progresista o más abierto, más plural. No, siguen siendo gobiernos pues como lo sabíamos, ¿no? Y mayoría brilla, etcétera. Así está. Bueno, y esta creo que es más difícil, ¿cómo se traduce en el mayor o menor tutelaje del gobierno del Estado respecto a estos derechos? Coincido en que este reconocimiento de las organizaciones judiciales dentro de esta ley, que también es derivación de esta oleada que hubo en San Luis, ¿verdad? Ley de Derecho y Cultura, la Ley de Administración Indígena, la Ley de Consulta, incluso es previa a la Ley de Administración de Justicia, es previa a la Ley de Consulta, debe tener unos cinco años más. Y bueno, podría coincidir con el análisis inicial que acaba subsumiendo, digamos, en la propia organización estatal como, pues sí, subsumiendo a la organización judicial indígena en algo que, pues que no deja de ser pluralismo jurídico, pero en este caso, más coordinado, digamos, desde el Estado, medio tolerado, medio organizado, no sé si hay una noción que usa Teresierra, que es pluralismo adyacente, digamos, como un parchecito, ¿no? No es transversal, no va al fondo, no profundiza, sino un parchecito, ¿no? Y es un poco lo que creo que se ve, que no sé si sea la denominación más adecuada, pero sí, coincidiría en que tampoco ha sido el reconocimiento necesariamente para potencializar, digamos, un proceso emancipatorio de la forma de organización indígena o comunitaria. No, más bien ha sido una forma también de control estatal, podría ser, sí. ¿Sí? ¿Alguna otra? Bien, pues sí, no hay... Gracias. Gracias. Gracias.